Daisy Araujo sigue siendo víctima de la extorsión, la delincuencia en el país sigue dejando de que hablar, hablamos de la extorsión, artistas y cantantes como Brunella Torpoco y Monique Pardo han sido afectadas y ahora la modelo Daisy Araujo anuncia que está siendo víctima de esta modalidad y que la está pasando mal todos los días. La animadora conocida por sus exuberantes curvas y por la vida de emprendedora que lleva, está sufriendo una pesadilla, resulta que vienen amenazando su vida y la de su familia, el pasado martes Daisy comenta que recibe una carta debajo de la puerta de su casa donde le exigen que haga un pago de 50 mil soles a cambio de su paz y tranquilidad, menciona que la paran llamando y escribiéndole mensajes por whatsapp, tras este incidente se acercó a la delincre y poner su denuncia pero a pesar de realizar esta acción la siguen amenazando, ahora último le dejaron una bomba molotov en la puerta de su casa, afortunadamente no pasó mayores ni hubo heridos, comparte que no come y que siguen las amenazas por hacer pública la denuncia, luego de dejarle la bomba molotov le podrían dejar un muerto en la puerta de su casa. Daisy también comenta que ella no le debe ni un sol a alguien, ni se vete con nadie y no entiende por qué ser obsesionado con ella, a pesar de querer seguir facturando con sus presentaciones, el fin de semana emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que por recomendación de la Policía Nacional del Perú tuve que cancelar las dos presentaciones de esta noche y del día de mañana por mi seguridad y tranquilidad, también indicó que sus presentaciones serán reprogramadas y agradeció a los empresarios por su comprensión, los extorsionadores aparte de exigirle dinero, no dejan trabajar tranquila a la pobre Daisy, tristemente la modelo evalúa salir del país, ya que el último viernes venció el plazo de tiempo de pago. Lamentable esta situación que está viviendo Daisy, desde los estudios espías del show le brindamos solidaridad y apoyo para que pueda superar esta tragedia.